Porque en mi alrededor veía muchísima gente pobre. Mi casa, gracias a Dios, sabía de todo. Pero alrededor de mi casa había muchos niños que no tenía ni para desayunar. Había muchos niños que venían a mi casa para desayunar. Entonces yo tenía esta inquietud de que tenía que hacer algo, algo a salvar a esos niños, pero no sabía en qué forma. Dentro de todo eso ya nació esta vocación. Pero yo creo que también iba alimentando esta vocación, sin darme cuenta, porque tenía una abuela que todas las noches rezaba el rosario conmigo. Y en la casa había mucha gente, pero era la única que rezaba con mi abuela. Y era una mesa pequeña donde se ponía una imagen de la Virgen y la cruz. Entonces, yo creo que son dos imágenes que me alimentaron la fe desde este momento. Entonces iba creciendo y no podía ir a mi clase cada día sin asistir a la Eucaristía. O sea, aunque tuviera que levantarme a las tres de madrugada, no me importaba, porque sabía que me iba a encontrar con alguien más importante en mi vida. Entonces iba a misa todos los días antes de irme a clase. Y 14 años ya pedí permiso a salir de mi casa. Y fue un problema porque estaba viviendo con cinco abuelos. Vivía todavía mi bisabuela, que era la abuela de mi madre, y los padres de mi madre y los padres de mi padre. Entonces, entre los cinco era un poquito difícil que me dieran este permiso a salir de casa. Pero tuve suerte que mi abuelo materno era una persona muy religiosa y decidió convencer a mi padre, porque mi padre era lo más importante para mí en la vida, porque era mi amigo y mi todo. Entonces, en el momento que mi padre se convenció, ya pude salir de casa. Y él prometió que me iba a acompañar hasta el final. Y desde ahí ya salí de casa. Y me fui a vivir con las monjas, que era una congregación nativa, que se llama todavía, tengo que traducir, en inglés es Handmaid of the Holy Child Jesus, que son esclavas del niño Jesús. Estuve con ellas, me tuvieron que enseñar todo, porque no sabían recoger la plancha, no sabían hacer nada. Y me dieron una monja que fuera una madre para mí, verdad que también fue un regalo. Entonces, esta monja me iba enseñando poco a poco de todo, hasta la relación entre mujer y hombre, porque yo no sabía nada. Y ahí iba aprendiendo, aprendiendo, y cuando cumplí 18 años ya me permitieron entrar en la formación religiosa. Terminé mi formación y todo este tiempo estaba con ellas estudiando. Y como estaba con ellas, verdad que me añadieron una exigencia de estudio. Ya me costaba menos estudiar, porque tenía todo programado. Y cuando ya todo esto terminó, me mandaron a Roma estudiar. En Roma estuve estudiando en Urbaniana y cuando terminé mi máster, quise volver a Ghana. Y mi padre espiritual, que también era mi profesor, me dijo, Faustina, no vas a volver, que tienes que continuar tu estudio, porque hemos visto que puede hacer algo más. Entonces, me animó a hacer doctorado. Y tuve que salir del centro donde estaba. Se llamaba, era dentro de la misma universidad, Foye, no sé si habéis oído este nombre, que fundó Pablo VI para todas las religiosas de tierra de nación, que no podían pagar una residencia. Entonces, ahí estuve yo. Me dieron cuatro años y conseguí terminar mi estudio en tres años. Entonces, como tenía solamente un año para continuar y no me iban a prolongar, busqué un sitio y él mismo me dio la dirección del sitio donde tenía que irme. Y me dio la dirección de la Comunidad de los Santos Ángeles Custodios en Roma. Estuve con ellas y después de un año descubrí que esta congregación tenía la misión para los pobres, que es lo que yo he soñado siempre. Entonces, decidí a cambiarme de instituto de la congregación y pasé a los Santos Ángeles Custodios. Y cuando terminé mi estudio, ya me trajeron aquí a Madrid. Madrid, he trabajado casi toda mi vida en el colegio Rafaela Ibarra, como responsable de pastoral del colegio. Y aquí creo que hay caras que me suenan. Entonces, desde ahí ya iba trabajando con todos los niños, catequesis, de todo. Y hace dos años aproximadamente que decidí a salir, porque mi inquietud es ir a las misiones. Mi deseo era irme a Ghana para fundar, porque no estamos en Ghana, no estamos en África. Y las hermanas, como la mayoría son mayores, dijeron que era imposible. Entonces, al final me dijeron que tengo que ir a Brasil. Y estoy ahora en una residencia en la calle Mantuano 32, acompañando 23 chicas de momento, que son chicas universitarias, estudiando. Y hay algunas que estudian y trabajan. Y estoy preparando poco a poco mi idioma de portugués para irme a Brasil. Pero no sé cuándo estará, porque me parece que va a ser difícil que me sueltan para irme a Brasil. Pero de momento yo lo que quiero es donde Dios me quiere, donde quiere que esté. Estoy dispuesta allí donde Él me manda, siempre. Porque estando en sus manos es lo mejor. Mejor regalo que he encontrado en mi vida, ¿verdad? Que he tenido padres buenos, ejemplares y abuelos también buenísimos. Pero como Dios no he encontrado nunca. Y nunca encontraré. Alguien como Dios. Y Él ha sido la persona, persona, no como alguien. La persona que me ha acompañado siempre. Y decir sí a Dios es ganar, no perder. Siempre, siempre. Yo creo que estoy ganando todo, todo. Gente de todo. No me falta nada en la vida. Tengo de todo. Porque tengo un Dios que sabe cuál es la vida y de qué consiste esta vida. Así que poco que puedo contar ahora hasta que haya alguna pregunta que me podéis hacer. Pero lo mejor que he encontrado en mi vida es Dios. Muchas gracias.